Bueno pues un saludito para nuestro lindo público de Show Scorpio Aquí pues ya grabando nuestro videoclip Aquí con todos los muchachos, gracias y le agradecemos a cada uno de nuestros fans allá en el Facebook Hola como están todos mis amigos, mis amigas, mi familia, a toda la linda gente de Facebook Deseando que se encuentren bien, aquí al igual dejándoles saber que ya estamos trabajando en nuestro primer videoclip Así que ya saben, esperennos muy pronto, ok? Nosotros somos tu orquesta Show Scorpio No sabes cuánto te amé, tú sabes que te adoré, no te importó herida este tonto corazón